¿Quiénes pueden efectuar reclamaciones sobre el escrutinio? En reciente Providencia, el Consejo de Estado aclaró que además de los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos, existe otra entidad facultada para realizar reclamaciones en cuanto a la forma en que se llevan a cabo los escrutinios. Si quieres saber muchísimo más sobre eso, visítenos en Forum Análisis, en nuestra página en internet www.forum.com.co o también puede consultar en la biblioteca de normas más grande del país en www.buscarnormas.com. Forum, el valor del conocimiento.